¡Ey, no seas tramposo, güey! ¡Qué de...! ¡Ya déjame darme cartas, hijo de...! El JH, güey, es Sharkboy. A Chile yo sí me enojo, güey. Te hacen falta más manos así para que... ¡Qué pinca manera de ofender a uno, logo! ¡Juego asqueroso, güey! ¡Ama! ¡Sí, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No! Lo bueno es que si el Dani me hace enojar ahorita, mañana lo veo, güey. ¿Y puto? ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Se me estira! ¡Pues neta! ¡Escúpenme otra vez, güey! ¿Por qué no me dejó unirme? ¡Me pinche perro! ¡Nomás pica el shift de F2, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Pero ya me invitó, perro! ¡Eh, güey! ¡No, va tomando agua, güey! ¡Casi escúpela! ¡Escúpemela, güey! ¡Ama! Y ahorita nos vamos a agarrar a vergarse. ¡No me va a estar creada, güey! Y cómete cuatro, y cómete la verga. ¿Pues Johnny? ¡Todo! ¡No manches! ¡Me había cambiado el nombre! ¡Ay! ¡Ya le dije al Dani! ¡Mañana lo voy a ver! ¡Y si me aviento el más cuatro, mañana un vergazo! ¡Le voy a meter, pero cuatro vergazos! ¡Oh, madre! ¡Mira, el marquito de Shaco! ¡Ah, no! ¡Es el mismo que yo tengo, puto! ¡También, Ami, dime! ¡Ah, te di un perro! ¡Mira! ¡Perrilla y gato! ¡Mé! ¡Qué loco! ¡La Shaco! ¡La foto de Shaco, no! ¡Pero no! ¡Es lo único que tengo! ¡Bien, lambebicho! ¡Dándele! ¡Venga, vea! ¡A puto lambebicho! ¡Hombre, güey! ¡Ahorita que la giren, güey! ¡Vas a estar llevando, güey! ¡Mamames! ¡Por una carta, loco! ¡Te pones a chillar! Espérame, no mames! ¡Estoy viendo mi pene! ¡No mames! ¡Sí, mames! ¡Toma, Shaco! ¿Te gusta el amarillo? ¡What color! ¡What color! ¡Mambe, güey! ¡Ni tengo amarillo, güey! ¡Hombre! ¡Al chile eso ya es un crimen de odio, la verdad! ¡Eso es que es machinado! ¡Ahorita hay que ir, güey! ¡Hijo de tu puta! ¡Te voy a aventar la 1.5 millón de carta! ¿Se pueden acumular? ¡Sí, puto! Ahorita te los voy a acumular en la pinche boca. ¡En la pinche cola! ¡Eres gente grosera, güey! Perdón, amigo. Me disculpo. Lo bueno es que mañana lo vamos a... ¡Iba yo! Es que les estaba subiendo el volumen, güey. ¡Toma, Shaco! ¿Te gusta el 5? ¡Ay, me gusta el 4! ¡Somos 4! ¿Por qué el 5? Porque cogimos 5 veces. ¡Ey! Y te puso así en 4. ¿Qué color quieres, Saúl? ¿Qué color quieres, güey? ¡Amarillo, amarillo! ¡Rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Tame, amor! Gracias, bro. De nada, brusito. Aunque la gira no te voy a aventar nada ahora. Ok. Pero como decía... Me gusta el amarillo. ¡Jueputa, lambebicho! ¡Perdón, mambe! Y aquí cuando me queda una carta, ¿cómo la hago? ¿Cómo? Gritas. ¡Uno! Ah, te va a aparecer a la derecha, inferior, y uno, gigante. Antes de tirarla... ¡Ah, ya vi, güey! Antes, 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 antes. ¡Uno! ¡Tíralo! ¡Para que lo ayude! ¡Pen! ¡No, hombre! ¡Te crees bien guapo! ¡Pendejo! ¡Estúpido! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡Depende el día! ¡Hombre, devuélvalo a la... ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ese! Pues mira, el chile no puede hacer nada. ¡No, no manches! Pero si lo ponen amarillo sí puedo. ¡Oh! ¡No puedes, bro! ¡Oh! ¡Oh! Si lo ponen amarillo sí puedo. ¡Oh! ¡No, maca! ¡No! No, bro, si el... Estor... Acá viene, estúpido. ¿A poco es sin vidoguín? ¡Ey, no se vale comer, güey! ¿No seas tramposo? Ese, güey, mucho miedo, güey. ¡No es! ¡Puto lampe! ¡Ay! ¡Ese no se puede! ¡Es rojo! Ponlo amarillo. Acá de chill. Ándale, güey. Ponlo amarillo, güey. Aunque tenga un más dos, un más cuatro, güey. Me vale chorizo. ¡Polo! No puedo, mi amor. ¡Ponelo, güey! Ya gané como quiera, mi amor. ¿Qué, puto? ¡Demonio! Mañana, güey. ¡Puto! ¡Ahorita gira, güey! ¡Ahorita gira! ¿Qué pasó? ¿Pasó, turma? Sí, saca el tiempo. ¡Ah, la verga! ¿Qué color tienes? Tú usas el azul, ¿verdad? ¡Rojo! Ok. ¡No se lo manió! Ya te dije que no tengo amarillo, güey. ¡Ey, espérate! ¿Cómo lo hago, güey? ¿Uno? Pero no me sale el uno. Pero no me sale el uno. ¡Cállalo y espamea el uno de la derecha! Allá. ¡Hijo de puta, lambebicho! Mira, el perao, mi compa era. ¿Cuál? No juez con mi pinche mente, perro. ¡No, nieto! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Ese güey se pe la caga, güey! ¡Ah, hombre! ¡Ándale! ¡Ándale, puto! ¡Hombre, más tres, vale! ¿Qué tal que son más cuatro, güey? ¡Eh, no seas tramposo, güey! ¡¿Qué dejo?! ¡Ya déjale de darme cartas, hijo de puta! ¡Pinche juego asqueroso, güey! ¡Lambebicho, hijo de puta, güey! ¡No, hombre, lo que saques un 8, güey! ¡No mames, güey! ¡Cállese al hocico, pinche perro asqueroso, güey! ¡Cállese a la verga, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Cómo me caes gordo, Dani! ¡Lo bueno es que la chile que mañana te va a ver, güey! ¡Batón verga, güey! ¡Batón verga, güey! ¡Batón verga, güey! ¡Batón verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Uy, hasta me va a correr tu mamá de tu casa! ¡Aquí te cogemos, no te preocupes! ¡Me corro! ¡Sobre el putón, pa' que tenga más! ¡De nada! ¡Perdón, güey! ¡Digo, no es cierto! ¡Toma! ¡Tírala, güey! ¡Tírala! ¡Uy, pa! ¡Una, dos, una, dos! ¡Ya, igual me cobró! ¡Opa! ¡Hue puta, lambebicho! ¡No, no, que no se vuelva, güey! ¡No! ¡Ah, qué bueno! ¡Eh, por qué no se vuelva, güey! ¡Gracias por saludarme, Saúl! ¡De nada, güey! ¡Ya sabes! ¡Qué son los compas! ¡Ah! ¡Pero una recompensa mañana! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Higa la gran puta! ¡Qué rico, chupa! ¡Mamames! ¡Qué pinche manera de ofender a uno, logo! ¡Discúlpame, Chaco! ¿Ok? ¡Ay, no! ¿Qué eres, papá? ¡Ah, mira! ¡Ya sé, güey, Chaco! ¡Pero para el otro lado! ¡Qué grosero! ¡Puta, lambebicho! ¡Ah, güey! ¡Ya se va! ¡Toma, pinche, perro! ¡Qué grosero! ¡Uy, puta! ¡Mira, güey! ¿Yo? ¡No, hombre! ¡Sí, puto! ¡Sí, puto! ¡Sí, puto! ¡Sí, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, me sale un icono para que trague! ¡Chupa, chupa! ¡Ay, Chaco! ¡La chupaste bien rico! ¡No! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Qué huevo, cielo! A ver, ¿cuánto juegas, bro? ¡Cuando me la chupes, puto! ¡A Chile yo sí me enojo, güey! ¡Bájale de huevos! ¡No! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Traga, traga, puto, traga! ¡No mames, no mames! ¡Pámpanos! ¡Rápido, ya dámela! ¿Qué pasó? ¿Saco de Shaco? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Mira, y ese monito! ¡Ah, be! ¡No tiene rojo, güey! ¡Qué estoy diciendo! ¡Oye, lo voy a ganar! ¡Déjate a la verga, güey! ¡Chau, le puedo poner más dos! ¡Pues pónselo, güey! ¡No es cierto! ¡Gíralo, güey! ¡No tengo, lambebichos! ¡Yo les quiero, yo les quiero! ¡Tenés algo como esterno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tengo un más dos! ¡Pendejo, pero de ese color no! ¡No, bro! ¡No tiene rojo el vato, güey! ¡Pon lo amarillo! Si se puede, ¿verdad? Así, güey, como tengo... ¡Ah, ya sí, está bien, está bien, está bien! ¡Jueputa, lambebicho! ¡No vas a tener que tirar, puto, pinche nieves, estúpido! ¡Ponte un rojo, sí! ¡Porque no tiene rojo ese güey! ¡Ah, ok! ¡Y ese güey tampoco! ¡Venga tu madre! ¡Devuélvanla, devuélvanla, si puede! ¡Y! ¡Hola! ¡Azul! ¡Tiene uno, uno! ¡Órale, verga! ¡Órale, puto! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Chupa! ¡O sea, güey, hace trampa, voy a ver tu directo, güey! ¡No se burla en directo! ¡No se burla en directo! ¡No se, güey, cómo le encanta el pene! ¡Toma, chupa, chupa, hijo de la gran puta! ¡O que tengo más dos, mamá! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Se creen muy verga o qué? ¡No, ma! ¡Hombre, perro, es asqueroso, güey! ¡Hombre, ahorita que gane, güey! ¡Me burlan sus cajas! Por atrás me difaman, por delante me la maman. ¡Dígiralo, güey! ¡No, ha aventado más cuatro, luego! ¡Lambe, bicho! ¿Sabes? ¡Te hubieras esperado, güey! ¡Ya te había tenido bueno! ¡Hombre, te tomo de una vez, güey! ¡Pinche perro, pinche perro! ¡Dale, güey, dale, dale, güey! ¡Hagan complot, güey! ¡Mañana los voy a ver! ¡Ya les dije, güey! ¡Los va a agarrar vergasos a los dos, güey! ¡No voy! ¡No voy! ¿Qué color tiene eso, Cien? Eh, azul. Ok, no importa. Sí tiene azul. Ok, no importa. ¿Sí, puto? ¡Hombre, nunca vamos a acabar! ¡Eh, güey! ¿Cuándo se acabó la baraja de comer, güey? No, jamás. ¡No, mames, güey! Eso no pasa en la vida real, bro. ¡Eh, güey, juega, bro! ¡Ese, güey, juega! ¡Ándele, puto! ¡Me juega, puñetas! ¡Puñito, güey! ¡Es mi turno, puto! ¡Pinche puto! ¡Mierda! ¡Dámbale el color, pinche voto estúpido! ¡Hombre, no tiene verde ese güey! ¡No, mames! ¡Eso, verga! ¡No tengo, pero eso, verga! ¡Sí, puto! ¡Sí, puto! ¡Ya, mames! ¡Oh, güey, güey! ¡Ay, esa, güey, eres muy amable, güey! ¡Pobrecito! ¡Le hubieras puesto un más dos para que tragara el puto de arriba! ¡Pero si tuviera, güey! ¡Pero si tuviera! ¿Tú crees que lo hago pero amable? ¡A mí me vale que eso, güey! ¡Perdóname, bro! ¡Oh, no! ¡El chile se te está pasando de rosca, Saúl! ¡También tengo con qué atacar, güey! ¡Saca el like! ¡Tú tienes que tener más dos, güey! ¡No mames! ¡16 cartas! ¡Uy, sí! ¡Ya dije uno, ma! ¡Saca, saca cartas, saca cartas! ¡Estás loco, güey! ¡Saca cartas! ¡Con razón no gané, güey! ¡Chupa, chupa, hija de la gran puta! ¡Gané, perros! ¡Tan que miedo te daba a comer! ¡No mames! ¿Viste, ma? ¡Soy muy bueno! Bueno, para chupar pija, no, ma. Pues yo no chupé pija. Los que perdieron chuparon pija, ¿yo no? Un poco. Yo gané. ¿Qué cansa, güey? ¿Para qué llora? ¡Michos perdedores! ¿Tampoco así? Yo también casi te pregunto, hijo de tu puta madre. ¡No me todo eso dijo el árbol, mi amor! ¡Saúl! ¿Salió spoiler del manga, perro, de Jiu-Jitsu? ¡Ah, sí, güey! Salía ahorita en dos horas. No, güey, ¿qué pasó? ¡No mames, loco! ¡Vete a la verga! ¡No es TikTok, güey! ¡Me vine al Twitter, güey! ¿Dónde estás? ¡No, manches, güey! ¡Ya me salió algo aquí, güey! ¡Toma, toma! ¡Güey! ¡No, manches, güey! ¿Qué pasó, güey? Puede ser, güey. ¡Me va a dar algo! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡No, mamás! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Ya estoy hasta la verga, güey! ¿Por qué tantas? ¡No, manches! ¿Y por qué tantas? ¡Cállate, puto, que después andas llorando, mierda! ¡Pinche perro! ¡Ay, por qué tantas! ¡Ay, por qué tantas! ¡Ay, ay, ay! ¡El JH, güey! ¡Es Sharkboy! ¡Perdón! ¡Ay, qué colero! ¡Ey, Shaco! Yo jamás te haría eso, ¿verdad? ¡Ay, lo, ay, lo, hombre! ¡Seguro! ¡Puta, lambe, bicho! ¡Lo jura! ¡Eh, eh, eh! ¡No me incrimines, güey! ¡Cállate! ¡Seguro! ¡Y en la partida anterior! ¡No! ¡Ya gané! ¡Me la pelaron en la anterior, putos! ¿Te hacen falta más manos? ¡A ustedes, en la pasada, les hicieron falta manos para pelarme la verga! ¡Ey, Shaco! Yo no me acuerdo de la anterior partida, ¿y tú? ¡Ay, lo, lo, pinche estúpido! ¿Cuál? ¡Me cae mal, güey! ¿Qué te está pasando, güey? ¡Hijo de...! ¡Dale, güey! ¡Hombre, güey! Lo bueno es que mañana lo ves, ¿no? Lo bueno es que mañana te ves... Es más, ni voy a ir, güey. Pero empezamos la switch, ¿no? ¡Pendejo, güey! No nos va a pesar nada. No, no, no voy a ir. No voy a ir. No. ¿Vas, güey? ¡Quiero agarrar un amarillo y no me deja! De todas las que entiende, güey. Es que se acomodaron bien feo, güey. ¿Cómo se van a acomodar? Es que no le caben en la mano, güey. No, se acomodaron feo, güey. Diches cartas ojetas. ¡A qué hora cambiaron de color! ¡Ay, me dio hipo! ¿Te lo quito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Hue puta, lambebicho! ¡No, a mí me vale, verga, a mí me vale, verga! ¡No, mames, mi hermano! ¿Se te pasó de verga, Seúl? ¡No, mames! ¿Se te pasó de verga? ¡No, mames! ¿Se te pasó de verga? ¡Mames! ¡Sí, güey! ¡Ya dame las! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Hijo de puta! ¡Soma, puta, lambebicho! ¡Hue puta! ¡Un cuatro, güey! ¡Un cuatro, güey! ¡Ahorita te pongo puñetada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, güey! ¡Compa! ¿Quién balajeó esta pendejada, güey? ¡Está bien culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta, lambebicho! ¿Quién me lo puso? ¡Me fue el de pinche dañase que eso, mierdero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que gané mi brocito ¡Muy bien! ¡No conozco el color! ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere? ¿Me río? ¿Me río?